Bueno, pues, inicio agradeciéndoles a todas y a todos ustedes, el que hayan hecho un espacio de su tiempo, que lo puedan compartir con nosotros, para ser testigos, para constatar esta nominación que mucho enorgullece a la población de nuestro estado de Corinto. De manera especial, agradezco que esté aquí al representante del Congreso del Estado, al diputado, notador público, José Antonio Orozco Sandoval, al presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, el magistrado Rafael García Rincón. Bueno, agradecerle a quien, con mucha generosidad y con un gran profesionalismo también, ha venido haciendo evaluaciones y determinando a quienes reunían las mejores características para determinar quién debía ser la capital americana de la cultura para el próximo año 2014. Le agradecemos su presencia y obviamente le agradecemos el respaldo para que fuese con IMA nominado como la capital americana de la cultura. Muchas gracias al licenciado Sabrián Estudela, presidente del Bureau Internacional de Capitales Culturales. Muchas gracias de verdad por su visita y su apoyo. Agradecemos mi corazón a quien ha sido un aliado estratégico desde la misma concepción de los proyectos que han sido trascendentes en materia cultural y sobre todo el respaldo para poder llevarlos a la práctica aquí en nuestro estado. Y que también fue quien nos comentó esta posibilidad y nos decía que participaron. Muchas gracias por ese apoyo, por el respaldo, por la motivación del maestro Antonio Prestaña, el director general de vinculación cultural y representante hoy del titular de Conaculta. Muchas gracias de verdad. Agradecer el trabajo que ha venido a realizar, felicitarlo por todos los logros en favor de la población y ahora con este esfuerzo que se ve cristalizado con estos reconocimientos. Gracias. 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 Agradecerle a nombre propio, a nombre del pueblo de Colima, a quien con generosidad también, cuando tiene posibilidades, nos elige como destino para venir a visitar, para poder referirse a nuestro estado de manera excepcional, a uno de los grandes escritores, hoy invitado especial, que tiene todo nuestro reconocimiento, a Liceo Jorge F. Hernández. Gracias, Jorge. Agradecer que estén con nosotros, que nos permitan hacer equipo, y que con ello podamos lograr mayores beneficios a la población. Del rector de la universidad, el maestro Eduardo Hernández Navas, del director del Instituto Tecnológico de Colima, del ingeniero Saturnino Castro Reyes, de la y los presidentes municipales que nos acompañan, de armería la doctora Patricia Maciel Gómez, de Colima, el profesor Federico Rangel Lozano, de Villa de Álvarez, nuestro amigo, el maestro Enrique Rojas Orozco. Agradecer que estén aquí los amigos colaboradores, compañeros del gobierno del estado, de los gobiernos municipales, de la comunidad artística, que jugaron un papel fundamental, sin su participación, con su trabajo, brindándoles alegrías a la población, pero sobre todo integrados como un solo equipo para poder armar, integrar la candidatura, y como parte de ellos ese excepcional video que nos presentaron. A todos de corazón, muchas gracias. Junto con ellos, a los presidentes de las cámaras empresariales, que también le dedican tiempo y le aportan recursos para que este tipo de proyectos que tanto beneficien a la población se puedan concretar. Muchas gracias a los unidos presidentes de cámaras empresariales que nos acompañan. Agradecerles. La presencia a todas las personas, a los medios de comunicación. Señalo que es un día histórico por todas sus implicaciones. Colima es un estado de vigor cultural, tanto en sus expresiones tradicionales, como en lo que se refiere a las políticas impulsadas por la sociedad, los gobiernos y las instituciones de educación superior. Lo sabíamos, lo intuíamos, pero es ahora que gracias al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Bureau Internacional de Capitales Culturales, que tenemos la plena conciencia de él. No es para menos. Colima tiene mucho que ofrecer al mundo en materia cultural. Podríamos intentar un breve resumen de ello y es repetitivo, pero me parece que vale la pena. Poseemos una artesanía prehispánica notable. Es de tal riqueza y diversidad que aún guarda muchas sorpresas. Son numerosos los hallazgos impulsados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por supuesto, destaca, por supuesto, todo el género de expresión artesanal ligado al perro colimense. Poseemos unos volcanes gemelos de fuego y el de nieve que se aprecian en toda su magnitud desde la ciudad de Colima. Estos volcanes acreditan una profunda influencia cultural que se expresa en la literatura, la pintura, la escultura y la fotografía. Poseemos un pueblo mágico que ha destacado en el ámbito nacional, comando, que además posee su propia historia de trascendencia en la literatura universal y la cinematografía nacional. Poseemos una plaza de toro a la petatera que se construye y desmonta temporalmente gracias a un saber arquitectónico transmitido por generaciones y que sigue maravillando a los expertos. Poseemos fiestas tradicionales que conservan una profunda influencia prehispánica, como los chayacates ahí en Iztabacán. También poseemos toda una cultura ligada a las técnicas tradicionales de extracción de exal, ahí en Cuyutlán, en la Mería. Otra expresión cultural es la que resulta de la palma de coco, que se expresa en la pintura y la fotografía, pero también en bebidas como la tuba y artesanías de notable belleza y utilidad, como las famosas chinas que protegen el campesino de la lluvia. Contamos con pueblos donde las costureras han logrado bellas expresiones que rotan de sus manos, como es el caso de Zacuardo. Poseemos una rica tradición de elaboración de máscaras en su Echitlán. Y no podemos olvidar las expresiones culturales que brotan de cada uno, en ocasión de las celebraciones ligadas a los acontecimientos religiosos. Destacan en la entidad fiestas como las dedicadas a las diferentes representaciones de la Virgen, como la Candelaria de Comán, o la Virgen de Guadalupe, o de la salud aquí en Corina. Pero eso es tan solo una parte de nuestra riqueza cultural. También tendríamos que hablar de las exitosas políticas culturales y del esfuerzo en infraestructura cultural de los últimos años. Destacan al respecto los esfuerzos por dotar a los colineses de miles y miles de libros gratuitos, que llegan a sus casas durante el mes colinense de la lectura y el libro. El Festival Corina de Cine, que ofreció funciones gratuitas de cine mexicano de calidad para el disfrute de miles de familias colinenses. El programa Letras y Trazos en la Pared, que lleva frases literarias y expresiones artísticas juveniles a muros de toda la entidad, que lo aprecia toda la población. Certámenes nacionales como el de Corina en Corto y el Cuento Joven que lleva el nombre de Comán. Festivales tan importantes como el de Artes, llamado Alfonso Michel. El de los municipios de Colima, llamado Guadalupe, López León. El de Documentales, llamado Sanar. El Festival Regional de Danza, impulsado por el Fondo Regional del Centro Occidente de Conaculta. El Festival Corima de Danza, impulsado por la Universidad de Colima. El Festival de Monólogos, teatro de una sola voz, impulsado en nuestra entidad por el propio Conaculta del Instituto Nacional de Bellas Artes. En fin, muchos más. Este año se incorporan tres nuevos programas culturales. El programa Cine para Todos, que llevará funciones gratuitas de cine al aire libre. A los municipios donde no existen salas comerciales. Este programa funcionará con un equipo de tecnología de punta, mediante el cual es posible el disfrute estético de proyecciones, sin pérdida de calidad, de sonido o imagen. El Festival Internacional de Cine, gracias al apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México, que iniciará en el mes de mayo. Y el mes con inmensa dedicado al teatro, que proyectamos para iniciar en el próximo mes de junio. Por supuesto, no desestimar el esfuerzo de infraestructura cultural de los últimos años, y el esfuerzo sistemático de administraciones estatales, municipales y universitarias, que con el respaldo del gobierno federal, han dotado de espacios dignos para el aprendizaje y disfrute de actividades artísticas a los colineses de todos los municipios. Es notable, en los últimos años, la creación de la Casa de Cultura de Armería, del Museo de Ciencia y Tecnología Soroscuinte, del Museo Griselda Álvarez, y de los centros culturales Bambino Dávalos, Bambino José Uvillegas y el de Saragua, así como el Teatro del Pueblo, ahí en Villanueva. No puedo dejar de mencionar, por todas sus benéficas implicaciones, la creación de la Banda Sinfónica y Matilde de la Secretaría de Cultura, donde participan niñas y niños jóvenes de la zona oriente de la ciudad de Colina, de las más ormintes, que están adquiriendo habilidades para vivir una vida mucho más plena y feliz. Por todo ello, nos sentimos orgullosos de iniciar, como bien lo decía aquí nuestro amigo Javier Tudelo, un nuevo capítulo en la historia cultural de Colina. Es un capítulo nuevo, que inicia con una distinción, que al mismo tiempo que nos brinda alegría, nos compromete, pues nos sentiremos obligados, felizmente obligados, a seguir impulsando la actividad cultural en Colina, con un criterio de Estado, y no solo de gobierno, para que las políticas culturales se mantengan como un referente vital del ser colimense. Felicito muy especialmente a la Secretaría de Cultura de Colina por seguir trabajando como hasta hoy, y nos exhorto a redoblar esfuerzos para preparar un programa de actividades hacia el 2014, que siga llenando de orgullo y alegría a la sociedad colimense. Para ello van a contar con todo el respaldo del gobernador del Estado. Felicidades a su titular, titular de la Secretaría de Cultura, el licenciado Rubén Pérez Andiano, pero junto con él, felicidades a todo ese excepcional equipo de la Secretaría. Muchas felicidades por no dejar de trabajarnos, por seguir innovando, por seguir aportando, por no rendirse bajo ninguna circunstancia. Muchas gracias al Consejo Nacional para la Cultura y las Aves, por el apoyo que siempre nos ha otorgado a nuestra entidad. Nuestra petición es que siga al lado de nosotros, impulsando políticas culturales de calidad en una entidad que sin duda sabe apreciarlas en todo lo que vale. Muchas gracias por ello. A la próxima vez. Además de agradecerle personalmente ese respaldo al maestro Antonio Crestano, también le pedimos que sea el amable conducto para expresar nuestro agradecimiento personal e institucional al presidente del Consejo, al embajador, el licenciado Rafael Tobar y de Teresa, y confirmarle que nuestra entidad siempre contará respaldo en todas sus iniciativas. Muchas gracias por su apoyo a todo el equipo de CONACUL. Muchas gracias, muchas gracias por supuesto, al maestro Xavier Tudela, que con esta honrosa distinción nos llena de orgullo y alegría. Le pedimos que transmita nuestro agradecimiento a todos los integrantes del Buró Internacional de Capitales Culturales. La designación del Buró fue el resultado de un intenso proceso de selección donde participaron diversas propuestas de entidades territoriales y ciudades del país y del continente. Le decimos que escuchamos con mucha atención y con mucha emoción las palabras del maestro Antonio Crestano y también del maestro Ariel Tudela. Y le decimos que entendemos perfectamente el reto que esto representa. Y le decimos que estamos preparados, pero todavía vamos a definir toda una estrategia y un proyecto para que esa expectativa que se tiene no se defraga. Vamos con el respaldo de ustedes, del maestro Antonio Crestano y de CONACUL a lograr que Colima se convierta en un verdadero referente en materia cultural. Pero vamos a aprovechar para de una vez mostrar al país y al mundo que Colima es referente también en otras materias como eficiencia de gobierno y lo vamos a hacer en educación y lo vamos a hacer en salud y lo vamos a hacer en seguridad también. Que no les quede duda. Al emitir su resolución, el Buró valoró la gran calidad del proyecto de candidatura que se presentó, el absoluto consenso institucional y político de la candidatura y la voluntad del Estado de Colima de hacer de la cultura uno de sus elementos identificativos y estratégicos. Compartimos este proyecto con todos los artistas primero a través de la Secretaría de Cultura pero después lo compartimos con los tres niveles de gobierno es decir, platicamos con el Poder Judicial y platicamos con el Poder Legislativo para que podamos hacer un solo equipo. Lo platicamos con los presidentes municipales y hoy aquí están presentes tres. y también lo platicamos con los diferentes partidos políticos. No hubo uno solo que no se haya sumado para este proyecto que beneficia al Estado y está demostrado una vez más que cuando se sabe trabajar en equipo no hay un solo obstáculo que no se pueda superar ni ninguna mente que no podamos alcanzar. Muchas felicidades a todos los que lo hicieron posible. Maestro 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 Xavier Tudel le confirmamos que trabajaremos muy duro para estar a la altura de esta gran responsabilidad porque aspiramos a que Colima sea una gran capital americana de la cultura para el año 2014 y que sea referente como ya se ha venido aquí expresando. Muchas gracias a ustedes muchas gracias a todas y a todos los que nos acompañaron. Gracias. 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 Gracias.